Buenas noches, mi nombre es A hostias contra la depresión y estoy aquí para emitir una denuncia. Mi denuncia es, como no, con esa mala persona que es Cacrato. Mi denuncia es la siguiente, Cacrato me dijo que viese el capítulo nuevo de The Walking Dead, que era muy bonito, que por fin se comían al hijo de Cherry. Y yo lo vi, y no solamente no ocurre lo de que no se comen al hijo del Cherry, sino que pasan cosas que ya rayan la estupidez, rayan lo más pesadillesco de todo, y rayan la mayor porquería que he visto en mi puta vida. Ya no solamente en una película de zombies, sino ya en cualquier tipo de película. Y desde aquí digo yo, que le cierren el canal a Cacrato, que le cierren el canal. Vamos Cacrato, y que sea la última vez que me pasas colosinas que no me pertenezcan. No me mandes cajas de colosinas, me tienes quemado. Una última queja. Me he vestido de Jedi oscuro con una toalla y una madera. Me he tapado con una manta. Me he puesto una careta de burrito. Señor Iron Plane, ¿qué tengo que hacer más para que me saque usted su vídeo? Muchas gracias. Y ahora pasemos a la descripción del canal, del capítulo de The Walking Dead. Pesadillesco, una auténtica porquería, una auténtica basura, una auténtica bestialidad. Y eso que empieza muy bien. Señores, nos estamos refiriendo al capítulo... No pone el título aquí. Creo que es el noveno, el 19 o el noveno. No me acuerdo. El 19 creo. De The Walking Dead, de la temporada que están pasando por la Fox. Ya, machos, ya. Esto tenía que ser... Ay, pues... Tenía que empezar como siempre de... Ay, respeto a la gente que le gusta esta serie. No respeto a la gente que le gusta esta serie. No la respeto, coño. Empieza muy bien. Oye, el que no la haya visto, que corte el vídeo, que déjeme esta payasada de vídeo. Pero joder, machos. Joder. Empieza muy bien. Empiezan con el... Con el de la ballesta. El de la ballesta. El irlandés este. El del pelo naranja, coño. El que parece un montón a... A luchador este... A Cletus. El luchador este de Kachan. Que ahora... ¿A qué le ha llevado una cresta? Y a los otros siendo atacados por unos... Por unos moteros... Que acaba de puta madre la pelea entre ellos. Bueno, la pelea. La pelea... Lo que se entiende es una pelea. Pero... Vuelve otra vez a... A la ciudad. Y atacada por los zombies a mala manera. ¿Y qué se les ocurre a la casa de la pladera? Pues nada, oye. Vestirse con harapos. Con restos de zombies. Porque ahora... Han descubierto... Que los zombies no atacan... Si está descubierto... De... Trozos de zombies. Se han juntado todos. Se han dicho que ahora es el olfato por el que se guían los zombies. Tócate los cojones perrito. Antes la negra... La de la katana... Le rompía la mandíbula a los zombies. Y como estaba rodeada de zombies... Los zombies no la atacaban. Cien y mil putas cosas que... Que sacarán más, señores. Pero qué... Qué... Puta mierda más grandes. Ya pa' fliparlo. Esto va a ser muy corto... Porque en el capítulo no tenía ni pies, ni cabeza... Ni Cristo que lo fundó. ¿Qué le pasa en verdad... A... Al crío... Al... Al que se tenían que haber comido ya desde los tiempos de maricastaña. Desde la tercera temporada. Pues no se sabe, coño. No se sabe. No se sabe porque le dice... Papá, papá. Se gira el sheriff y le falta un ojo al crío. Le falta un ojo. Yo recuerdo... En una huelga general que nos tocó... A unos compañeros a mí... Estar delante de unos piquetes... Que un piquete... Que un hijo de la gran puta de los piquetes... Le arrojó una piedra... A donde estábamos... Le pegó... A un compañero mío por detrás... Y fue tanto el impacto... Que se le soltó... Que se le saltó el ojo. Fue dantesco... La imagen de mi compañero... Con el ojo... Colgándole por la mandilla... Por casi la... La barbilla. Fue dantesco. Pero aquí... No se sabe si... Un zombi... Le ha hecho así al niño... Ay, trae el ojo para acá... Que me hace ilusión. Se ve un disparo... Pero para que... Una bala... Le arranque el ojo... Sin cicatrices... A los... No sé, coño... No sé... Le he tenido que... Perforar esto... Darle por aquí... Arrancarle el ojo... Arrancarle también... El tabique nasal... Vamos que no se sabe... Quien coño le ha arrancado el ojo al crío... Si ha sido un zombi... Ha sido la bala... Si... Ha venido Jesucristo... Ha hecho de haber ojo... Anda... La reacción del padre ha sido... Ha sido... La más normal del mundo... La más normal del mundo... El padre ha cogido el hacha... Todos ahí... En casita... Muy a gusto... Y el padre... Ante cincuenta mil... Seis mil... Ocho mil... Diez mil... El mundo entero lleno de zombis... Y el padre... El sheriff... Con un hacha de mierda... Y como si estuviera jugando al diablo... Hachazos con los zombis... Vamos... Se lo juro... Hachazos con los zombis... Rodeado... 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 Rodeado de cojones... Pero rodeado... Y el tío... Hachazos con los putos zombis... Y los demás en casa... Tan a gusto... Tomándose los cojones... Yo estaba pensando... Joder... Macho... Si esto lo está viendo... El señor a Romero... Le tiene que estar dando un... Un ictus... Por lo menos... Coño... Con sus penículas... Los tíos en la cabaña... Tapándolas... Tapando... Todas entradas... Y todos los excesos... Acojonados perdidos... Mirando por donde les puede entrar... El puto zombi... Y en una puta serie de mierda... Todos se ven más tranquilos... Por ahí... Tocan... Cliclicliclicliclicliclicliclic... Y uno de ellos... Haciéndose puntos al... Al diablo... Con una puta mierda de hacha... Plimplampli... Debatirme... No me pongáis a París... Si me queréis poner a París... Ponerme a París... Ponerme a París... Me cago en Dios... Ponerme a París si queréis... Pero ponerme con coherencia... Explíquenme... Esa puta escena... El vaquero... Con un puto hacha... Cha, 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 cha... Como si fuera el puto Conan... Como si fuera el puto Conan... Y luego... La reacción... La reacción de la... De la tía... De la catástica... Y dos más... Y es... Para morirse de asco... ¿Dónde está el sheriff? Está abajo... ¡Ay! Lo están rodeando... No, estaba rodeado ya... En plena noche... Con un puto hacha... Con un puto hacha... Que ya no estés... Ya no es decir que... Van con el cuchillito... No, 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 no... Con un puto hacha... Joder... Joder señores... ¿Dónde está la coherencia... En esta puta serie ya... ¿Dónde está? Y luego ya al final... Es para matar a alguien... Porque se ponía una... La cámara de frente... Y se le veía al personaje... Que ya no son ni... Ya no son ni actor... Ya son personajes ya... Tirándose... Lanzando golpes al aire... Al aire... Con una... Luz atrás... Que solo le faltaba ya... La música de... Pues no sé... No sabría decirle ahora... De la mujer esta... De la... Ya me acordaré... De la mujer esta... De la... De la Tina Turner... Por ejemplo... Cantando... My Hero... O algo así... Porque... Solo le faltaba eso... El foco... Un foco de... De luz... Eluminándose atrás... Y parecían ya... Personajes de videojuegos... Ya... Directamente... O la... O la música de los X-Men... Porque... Joder... Por favor... Les... Les emplazo... Yo tengo pánico ya... A Youtube... No quiero que me jodan el canal... Pero les emplazo... Que vean el final... El final... El final es para cagarse ya... Empieza muy bien... Y acaba... Con el culo... El ché... Es que me... Es que me quedé macho... Me quedé... No saben quién coño... ¿Quién coño le ha quitado el ojo a su hijo? Agarra una pelotera de tres pares de cojones... Y con un hacha de mierda... Es que no se te va de la cabeza la escena de... Rodeado... Pero vamos... Que no se veía... No se veía ni las... Ni las putas calles de... No se veía ni las putas calles de... Ni las putas casas de... De la puta ciudad... Solo veía zombies... Zombies y más zombies... ¿Quién coño se creía la serie? Joder... Por lo menos en la puta... En la puta... Serie de películas... De Resident Evil... Por lo menos dicen que la... Tía buena esta... Es un Tyrax... Es un Tyrax... Es un Tyrax... Muy guapo... Como en culo... Pero es un Tyrax... La actriz esta... La protagonista ambos... Y tiene sentido... Si es un Tyrax... Y tiene poderes la mujer... Pues ya está... Pero cuál es el... La excusa del sheriff... Que le dan venadas... O que... Y se puede... Y se puede liar hachazos con los zombies... Y luego ya saltan los otros tres... Y ala... Y vacía en el pueblo... Y ya está... Y vacía en el planeta de zombies... Por favor... Abajo... Comentarios... Explíquenmelo... A la pregunta... Si le tienes tanto asco a la puta serie esta... ¿Por qué lo ves? Porque oye... Ya he hecho en el chistecillo del principio... Que... Me lo ha recomendado un amigo... Entre comillas... Y ha caído como un pardillo... A mí ya no me la meten más... A mí ya... Como si me dicen que... Como si me dicen que Samuel L. Jackson... Ha aparecido... Vamos... Samuel L. Jackson... Eh... Eh... Danny DeVito... Pajares... Esteso... Y... Y el francés este que me encanta tanto... Que se me ha ido a la olla de... Jean Reno... Jean Reno... Van a aparecer en... En el The Walking Dead... En que salgan todos esos... Me da igual... No la voy a ver... Penoso señores... Penoso... 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 No sé cómo coño... Puede tener audiencia semejante... Mariconada... Un tío con un hacha... Repartiendo hachazos... Inténtenlo en cualquier videojuego... En cualquier shooter... En cualquier... En cualquier... Eh... Resident Evil... Puta... Mierda... De serie... Gracias por su atención... Gracias por soportar mi... Verborrea... Me hacía mucha falta... Si tienen que... Eh... Ahí está... Comentarios... Muchas gracias... Y que descansen... Tego... 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 Nos vemos... Tego...